Si yo tengo a este círculo interpretado como la esfera de la Tierra y alrededor de ella estaría describiendo, vamos a suponer, una trayectoria perfectamente circular la que realizaría un satélite ubicado a una altitud, H, desde la superficie de la Tierra, digamos que H son 1.600 kilómetros. ¿Cuál sería esta rapidez de orbitación que llevaría la mencionada partícula alrededor de la Tierra? Entonces, como usted sabe, esta partícula, el satélite, que está a una determinada altura, experimenta una fuerza de tracción gravitatoria, ¿no? Es decir, si aquí está toda la masa de la Tierra concentrada y a una distancia R está el satélite, entonces esta partícula experimentará una fuerza centrípeta que es igual a la masa por la aceleración centrípeta radial que sería m, b cuadrado, sobre r. La aceleración de la rapididad cuadrada sobre r. Pero por otro lado, esta fuerza de interacción entre estos cuerpos excelentes sería el producto por la gravitación constante a la masa de la Tierra, a la masa del satélite, sobre r al cuadrado. Entonces, dado que estas fuerzas son iguales, entonces podemos decir que m, b cuadrado sobre r, es igual a que el producto de las masas sobre r al cuadrado. Entonces se simplifica m, la del satélite, una r, y la rapidez de orbitación del satélite sería igual a t a la raíz cuadrada de gm dividido por r. A ver, pongamos el cálculo, vamos haciendo el cálculo, tomen su calculador. La constante, 6.67 por 10 a la, menos 11. Masa de la Tierra, aproximadamente 6 por 10 a la, 24 kilogramos. ¿Y cuánto es esta r? Es el radio de la Tierra más hacha. A ver, vean. El radio de la Tierra son 6.400 kilómetros, ¿verdad? Y la altitud a la que está ese satélite son 1.600. Entonces, ¿cuánto va a leer la suma de esto, no? A 8.000 kilómetros. 8.000 kilómetros. Pero esto, naturalmente, yo tengo que expresarlo en metros. Esto sería 8 por 10 a la 3, por 10 a la 3, por 10 a la 6. Metro. 8 por 10 a la 6. Metro. Entonces, si hacemos este cálculo, determinaré 7.072, pongamos la vigente, metros sobre segundo. ¡Gracias! ¡Gracias!